Vamos a presentar lo que venimos haciendo durante muchísimos años, algo que se ha convertido en una tradición de la provincia, pero también me parece importante resaltar que hemos puesto al Carnaval de Chimbas, a la altura del Carnaval del Litoral, a la altura del Carnaval de lo que tiene que ver, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires. Con eso quiero decir que vamos a tener la comparsa del Litoral y vamos a tener también el Carnaval de Lincoln, que es un carnaval artesanal que tiene más de 100 años en el país. Y hemos unificado todo eso para que sea la continuidad de la fiesta mayor que tiene la provincia de San Juan, como es la fiesta del sol. Así que bueno, más allá de la obra pública, es también poner en funcionamiento.